... Buenas tardes amigos televidentes, con ustedes las últimas informaciones. Las principales obras públicas de Guayaquil van a ser puestas en marcha de inmediato y en especial la del Centro Cívico y los Pasos a Desnivel. Importantes declaraciones del General Guillermo Durán Arcentales, representante del Ejército, ante el Consejo Supremo de Gobierno, quien estuvo ayer en nuestra ciudad. ¡Gracias!